¡No lo vemos! Escuchamos ahí algunos gritos, vamos a guardar silencio para escuchar. De conformidad con lo que establece el artículo 87 constitucional, el presidente, al tomar posesión de su cargo, rendirá la protesta como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. Ahí están las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Porfirio Muñoz Ledo, que hace valer su jerarquía. El presidente del Congreso, perdón, está esperando que Andrés Manuel López Obrador tome asiento. Seguimos viendo imágenes del Congreso de la Unión de San Lázaro en un momento seguramente ahí está. Vamos a guardar unos momentos de silencio para escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Esta toma de protesta tiene un significado, habla de dar la cara al pueblo, significa que la soberanía reside en el pueblo, de él emana y a él se le debe rendir cuentas. Y el que promete, el que protesta, se compromete. En este momento vemos como el presidente Enrique Peña Nieto se quita la banda presidencial, se la entrega al presidente del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, quien a su vez se la otorgará al presidente de la República. Acabo de destacar que esta banda presidencial no es la banda presidencial que Andrés Manuel López Obrador usará en un futuro. Andrés Manuel López Obrador mandó a ser su propia banda presidencial en estas semanas. Es una banda presidencial que además va de acuerdo con las condiciones y las características que él ha pedido. Una banda presidencial, aproximadamente este es un dato, oscila entre los 80 y los 200 mil pesos. El escudo nacional, el escudo del centro, está elaborado con hilo de oro. Los colores, el verde, blanco y rojo, son además adecuados y están apegados a los patentes. Vamos a escuchar nuevamente a Andrés Manuel López Obrador. ¡Vive el color! ¡Vive el color! ¡Vive el color! ¡Vive el color!